Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver in-game a la nueva skin definitiva de Miss Fortune Aquí tenéis su Splasher y vámonos hacia la grieta, vámonos para adentro Y en primer lugar, pues bueno, podéis ver los cuatro modelos como se pasea por aquí, siempre ya sabéis, con una postura seductora de Miss Fortune Y aquí podéis ver el cambio de modelo Ahí va cambiando entre distintos modelos, distintas armas Y solamente podemos cambiar, si os fijáis, cuando estamos en la base Una vez se animó de la base, se nos desactiva Para hacerlo más sencillo, vamos a pegar unos cuantos tiritos por aquí Vamos a darle aquí caña y vamos a subirla de nivel, ya sabéis Lo que damos nivel de experiencia Y vamos a ver qué es lo que nos tiene que ofrecer esta Gun Goddess Miss Fortune Esta Miss Fortune, diosa de las armas Bueno, aquí podéis ver cómo se mueve cuando tiene la pasiva Vamos a empezar con esta forma, cuando tiene la pasiva de W Cuando la activa, se le ponen los propulsores, que corre más Y los disparos, pues, se le potencian También, como estáis viendo, veis, gana ese aura aquí en las pistolas Vamos a ver la Q Fijaos el efecto del rebote Y fijaos sobre todo los efectos estos negros a la hora de salir los tiros de la boca de la bala La E Cae este bombardeo Aquí Y vamos a ver los golpes críticos, ¿vale? Que tenemos que ver siempre, ya sabéis, los golpes críticos Añadiendo un poquito de dinerito Y pillando aquí, ya sabéis Algo de crítico extra Miss Fortune, que siempre Ahí, pega con las dos balas Para darle caña crítico La ulti Y bueno, las animaciones de baile y tal Que son compartidas Ahí dice ahí, control 2 La Lo que es el taunt El baile No he pillado las referencias hasta del baile Y bueno, la risa Que es simplemente eso Vamos a volvernos a base Y vamos a poner Otra De la skin Aquí la dais ¿Veis? Y vamos a poner Esta La que supuestamente es La base Podéis ver que el estilo de los disparos ya es distinto El VFX de la skin sí que está bastante currado, la verdad Me gusta muchísimo más el VFX que los modelos Y la Q aquí podéis ver que es Eso Una pelotita Vamos a tirar la W Que sale con sus propulsores Y pega aquí los Distintos golpes La E Pues si os fijáis Comparte partículas Pero lo que varía es el color Y la ulti Pues tres cuartos de lo mismo El color es lo que varía El resto de animaciones Ya sabéis Igual El vaquero la muerta Lo vamos a ver al final ¿Vale? Vamos a cambiar Otra vez Vamos poniendo aquí Ahora El arma roja Y vamos a seguir haciendo lo mismo Aquí tiene unos disparos un poquito más oscuros Las armas como veis Son también distintas Son ahora como unos cañones de energía Su Q La W Y bueno E y R Ya sabéis Misma partícula Me gusta mucho aquí esta R Esta forma de ponerse a disparar la R ahí Me gusta mucho más Porque le da Un toque distinto Le da un toque Que no es el que tienen las demás Bueno Vamos aquí ahora con La más luminosa La blanca Que supuestamente tiene una especie de ametralladora Aquí Como podéis ver Subedón de aquí Ya tenemos la acción La E Lo sabéis Y la ulti De hecho vamos a ver las distintas ultis Esta es la ulti de la blanca ¿Veis? De la skin blanca No podemos obviamente en mitad de una animación Cambiar de traje La ulti de la skin negra Un disparo un poquito más agachada De la roja El croma rojo ¿Veis? Ese disparo que es el que personalmente más me gusta Y la base Que bueno Saca ahí pecho Y se pone a darle caña a los disparos Vamos a irnos hacia la muerte ¿Vale? Vamos aquí a palmarla Para ver la animación de muerte Falla el traje Y la Miss Fortune Cae al suelo Revivimos Y el vaqueo Bueno Se acicala el pelo Vamos A verla aquí Coge el traje Apunta a distintas direcciones Y Se va para arriba finalmente La Miss Fortune No hay distintos Vaqueos Si cambiamos ¿Veis? El vaqueo lo que es La forma es igual Ya sabéis La skin va a salir por 3500 con un pack Después se rebajará a 3250 Donde solo podremos pillar el ward Ward que por cierto Es Yepa Ese ward El exo ward Y una vez pillado ese ward Pues ya sabéis También tenemos por 2750 La skin entera ¿Vale? La skin por 2750 La han puesto a un precio reducido Simple y llanamente Porque creen que no es una skin Tan currada como la otra skin definitiva ¿Vale? Lo dicho Por mi parte Poco más que añadir Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós